muy buenas tardes público de la jornada de oriente me encuentro en migratoria la sede del instituto nacional de migración aquí en la ciudad de puebla porque bueno acá en estas instalaciones que ustedes están viendo a mis espaldas pues se recibe a las personas que migran o que tienes algún tipo de trámite migratorio pero resulta que se ha informado de parte del instituto nacional de migración que 33 estaciones van a ser cerradas como albergues para migrantes en tanto son revisadas por la comisión nacional de derechos humanos esto a raíz de que hace un mes y medio ustedes lo recordaron una tragedia en ciudad juárez murieron varios migrantes a raíz de un incendio y de que no hubo digamos la negligencia la negligencia la parte de quienes estaban ahí de poder ayudarles de ayudarles a salir bueno lo que está ocurriendo en esta situación migratoria de puebla que forma parte de las 33 calle a lo largo de todo el país pues ocurre en un momento muy difícil porque ustedes sabrán que está a punto está finalizando el título 42 en eeuu que por la emergencia sanitaria se impuso durante el régimen de donald trump y que era muy estricto con digamos las medidas que se tenían para evitar la migración hacia eeuu bueno esto está a punto de terminar o está terminando y en ese marco se da también el aviso de que las 33 que hay 33 estaciones migratorias incluida esta de puebla que no van a estar funcionando así que esto por supuesto que genera una preocupación para las personas migrantes que ha una preocupación para los organismos de derechos humanos para aquellas organizaciones también como la pastoral migrante que apoyan a los migrantes y que ahora obviamente van a tener que redoblar esfuerzos para poder de albergar para poder apoyar en su tránsito hacia eeuu o algunos se permanecen aquí en el territorio mexicano a los migrantes que llegan de centroamérica de sudamérica del caribe nosotros en la jornada vamos a estar informándoles de lo que vaya sucediendo pero por lo pronto esta estación migrante puebla con la parte de las 33 que ya están ya están fuera del servicio hasta que sean revisadas por la comisión nacional de derechos humanos están ustedes informadas e informados